Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía, no me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ambiente, deseo y mi piel. El ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal. Que no me trates como tú y que me ame como tú, nunca amarás. Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor Fallar, dedicar, cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, amor Alex, sensation Yo no te prometí, nunca te prometí el bien Pero sí la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía, sería amor de verdad Y te extrañé, nunca te prometí, nunca te prometí Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo, eres mía Tú que tenga mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así La mega mezcla Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, porque vueles muy alto, eres mía Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Amiga, déjame decirte todo lo que siento Ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio guento Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Y que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio guento Amiga, yo le siento celos hasta el propio guento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Si, al saber que tu amor ya tenía dueño ¿Qué locura fue enamorarme de ti? Amiga quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mí Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Na, 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 na Mami Que locura fue enamorarme de ti Ay mujer prohibida que has inspirado en mí el deseo de poseerte Que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía tu piel con mi piel rozando de placer Pero son los sueños Ay Amiga lo que quieras No me tienes Si accedieras a mis reclamos aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es un amor Quemaré tus letrañas Te genticiaré de mí con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Decídete Decídete Jamás 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 Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Jamás, jamás Mis manos Mis manos han sentido Jamás 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 Es que lo nuestro no podrá seguir Jamás 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 Pues no consigo el vivir sin ti Jamás 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 Y esa sonrisa tan bella que cada vez, cada vez que me la brindas me ilumina, que no me falte jamás Tu dulzura mamita ni tu sabrosura, que no me falte jamás Que no me falte nada, nada de ti Amor, 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 tu amor, que no me falte jamás Ay, la fuerza de tu presencia, que no me falte jamás Ay, no, 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 que no me falte jamás Que no me falte jamás Y esa miradita de coqueta Que no me falte jamás Insisto, que no me falte jamás Que no me falte Me preguntan cuál es tu legado La búsqueda puede ser complicada Pero en realidad debería ser simple Yo soy padre, soy hijo Soy hermano y soy amigo Yo soy mi música Y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente Del mismo modo en que han tocado la mía Yo vivo para De alguna manera dejar mi huella Yo simplemente vivo Voy a bailar Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces es solo una ruota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Si sufrir ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida La, la, la Voy a ir Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente Mi gente Oh, 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 oh Va a que llorar Va a que sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre pa'lante No mires pa' atrás ¡Ese! ¡Mi gente! La vida es una Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Pienso que te canto a todo el mundo No he venido a casa en casi un mes O chocas con la verdad o finges Si he tenido fallas, tú también Se hizo tarde para ser felices Sin comentarios, yo lo sé Cuatro mil razones, hoy no sobran Para terminar con este estrés Dos y este amor hace aún falta Pero ninguno se dio Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo vuelta, que no encara Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Diez, nunca me dices que me amas Nueve, siempre cambio la verdad Ocho, cuando salgo de la casa Siete, casi siempre llego a las Seis, no me agradan tus detalles Cinco, la estructura no está igual Cuatro, se nos apagó la llama Tres, casi voy a terminar Dos, si no hay amor, no hay nada Es oportuno el adiós Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo vuelta, que no encara Hoy enumeran todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Aquí empezó el conteo regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas conmigo y nos vamos los dos No hay razón para quedarnos Tú conmigo, tú conmigo, yo contigo El amor está perdido Lo nuestro se terminó Sin remedio se murió Aquí empezó el conteo regresivo Ni te quedas aquí, ni me quedo contigo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas conmigo y nos vamos los dos Esto no tiene salvación No hay solución para el adiós Cada cual por su camino Ya que esto no nos convino A buscar otro destino Porque esto fue un desatino de los dos Aquí empezó el conteo regresivo Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas conmigo y nos vamos los dos Aquí empezó el conteo regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas conmigo y nos vamos los dos Ya lo intentamos todo Y nada nos funcionó ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas conmigo y nos vamos los dos Y cuando llegue a cero Dime quieres ni te quiero El amor se terminó Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas conmigo y nos vamos los dos Cero Hola Melissa ¿Eres tú? ¿Melissa? Sí, está Melissa Padre como de costumbre Me ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz ¿Qué demable quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí ¿Qué demable amarte como yo te quiero? Caminar de tu mano morir para ti Repudiarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven Que hay de malo en cantar y en vivir Cuándote de mí Él es feliz Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí ¿Qué demable amarte como yo te quiero? Caminar de tu mano morir para ti Repudiarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en querer ser Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven En cantar y en vivir amor Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar Si cuando canto solo lo hago para ti Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en amar En vivir en ser joven y reír Baby Baby Que hay de malo en sentir Cuando se adora Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en querer ser Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven En cantar y en vivir amor Tú me dices que me amas con el alma Y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas Tú me entregas el abrazo que me gana Y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada Tan tímida que son rojas si te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Comencemos por bailar bien suavecito Quiero decirte cuanto te amo al oído Deja atrás los prejuicios y los miedos Toma mis alas, ven y vuélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Yo quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Dame la oportunidad de plasmar en fino lienzo Lo más bello de este amor Pa' que me lleves contigo mi niña Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Para enseñarte a volar Descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el vals de las flores Música Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Quiero dejar en las huellas de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Fue mi media mitad, un sabor conocido Que me dio mucho más que quitar su vestido Se encargó de prender la luz para ver mi alma Y se enamoró como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad Y yo solo su amigo Y yo solo su amigo Tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pesa más o adiós que si llevara el mundo Todo sobre mi espalda Y lo juro, como explicarle que también yo la amaba Fue mi media mitad y yo un ciego perdido Que veía en su amor mi bastón preferido Se cansó de esperar el sol sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador Cuando no tengo alas y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pesaba su adiós que si llevara el mundo sobre mis espaldas Como explicarle que también yo la amaba Que también yo la amaba Como explicarle a mi alma me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad No he podido encontrar quien me dé mucho más que quitar su vestido Como explicarle a mi alma me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Como explicarle a mi alma Cuando me pida el cariño Como explicarle a mi alma me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Fue mi media mitad Y me duele pensar que se haya ido Como explicarle a mi alma me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Sentado en mi ventana Yo viendo Tan solo lloro y me digo Como explicarle a mi alma me siento perdido Esto es un castigo No puedo Ella fue mi media mitad Ella fue mi media mitad Me siento tan mal desde que se fue Me falta su amor Me siento un mendigo Como explicarle a mi alma me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad No supe entregar a tiempo al corazón Y ya la he perdido Yo deseaba encontrar un día Motivos de llenar mi vida Sin saberlo como adivina Llegaste tú Llegaste tú Alegrando con tu sonrisa Con tu magia mujer divina Con tu cuerpo Con tu hermosura Todo vivir Te quiero Te quiero Te amo Te extraño Te llamo Ahora que estás a mi lado Estoy muy feliz Ahora que estás a mi lado Siento que eres lo anhelado Quiero saber si por siempre conmigo estarás Aparece tan tanto en mi alma Con tu frágil y sutil figura Y me hablan Y me hablan Cosas tan lindas Que me haces feliz Te quiero Te amo Te extraño Te llamo Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Con tu mano Con tu mano ya no estoy solo Voy andando feliz Y todo Me parece ahora más lindo Cuando tú estás Caminaba en las calles triste Todo me parecía simple La alegría de las personas No era en mi Te quiero Te amo Te extraño Te llamo Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Soy muy feliz Quiero que cuando te desee No te importe si es que llueve o truene Solo quiero que tú me prometas Que al instante estarás No me abrumes con tus preguntas Sé porque esto estoy siguiendo Te lo juro Que si lo tuvieras No era más feliz Me quiero Te amo Te extraño Te llamo Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Te amo De noche y de día te amo De noche y de día me extraño De noche y de día te llamo Soy muy feliz De noche y de día te amo De noche y de día te extraño De noche y de día te llamo Soy muy feliz De noche y de día te amo De noche y de día te extraño De noche y de día te llamo Soy muy feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Recuerdo que al encontrarte llorabas desesperada El dolor y la amargura mujer de tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida ya te sientes liberada Terminó la pasadilla mujer de tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor De aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero mujer que preparó tu escapada Más no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscina Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Trampolín de piscina Trampolín de piscina Trampolín de piscina Piscina Jepa la pata Jepa la pata Jepa la pata Jepa la pata Quien eres girl De tu amor Duuur Y Pero hoy, Pero hoy, Pero hoy, Pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Haye a la ! Y hoy ya tienes otra vida Ya te sientes liberada Me acuerdo cuando estabas de rodillas Te sentías fracasada Ya, ya no te guardo rencor Ya tu cuenta está saldada Y hoy ya tienes otra vida Yo entregué todo mi amor Yo entregué toda mi vida Tú entregaste una ilusión Al que viste en la tarima Movimientos de cadera La canción que te gustaba Te enamoraste de mí Porque era yo quien cantaba Ay sí Tú sabes que sí Tú me adoras Y eso No es así ¿Se acuerdan de la herida? ¿Qué tiene que? Tú sabes Sé que tú me amas Sé que tú me haces feliz Sé que tú me adoras Y eso no es así Sé que tú me amas Sé que tú me haces feliz Sé que tú me adoras Y eso no es así No es así porque yo creo Que el amor es entregarse Darse con el corazón Y solo amarse y amarse Quiero un amor verdadero Amor que no hable mentira Un amor que sea sincero Cuando me diga Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo a ti Brincadera Brincadera Moviéndote la cinturita ¿Y qué más? Y la cadera Eso era montera tuya Eso era montera tuya Eso era montera tuya Eso era montera tuya Sí Cuando me dijiste Que tú me querías Cuando me dijiste Que tú me querías Te fuiste pensando Que yo te creía Te fuiste pensando Que yo te creía Eso era montera tuya Eso era montera tuya Eso era montera tuya Eso era montera tuya Sí Falsas tus caricias Sí Y falsos tus besos Falsas tus caricias Sí Y falsos tus besos Falsas tus palabras Sí Tu amor no es sincero Falsas tus palabras Cuando decían Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo a ti ¡Ataja! ¡Brigadera! ¡Sacude! 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 Cuando te escuchaste, te voy a hacer falta Cuando te escuchaste, te voy a hacer falta Tú te enamoraste Pero de la fama tú te enamoraste Pero de la fama no, no, no fue de mí Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Lluvia Manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ambiente deseo y mi piel El ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz Como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Nunca amarás Yo no te prometí Nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte amé Yo no te prometí Nunca te prometí por temor Fallar, dedicar, de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admití Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De no vivir Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta Amor Na, 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 na Alex Sensation Na, na, na Na, na, na Yo no te prometí Nunca te prometí El oído Pero sí la aventura de amarte Y sentirnos bien Yo no te prometí Nunca te prometí Eternidad Pero que si volvías Sería amor de verdad Y te extrañé Y te extrañé Lo admití Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta 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 Mía Mía Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Mía Porque quieras negarlo Eres mía Mía Tú que tendrías mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así La mega mezcla Mía Porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía 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 Aunque hueles muy alto Eres mía Mía Aunque él tenga tu compañía Mía Yo soy quien tiene tu corazón Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía 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 Esta es la original mega mezcla con Alex Sensation Con Alex Sensation No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romances se acabaría No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía, no me digas nada, el Tonto aquí he sido yo, me dañaron rosas tus espinas, lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser, lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ardiente deseo y mi piel. Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal, que no me trate como tú y que me ame como tú, nunca amarás. No te prometí, nunca te prometí serte fiel, pero no nos confundas cuando dije amarte a mí. No te prometí, nunca te prometí por temor, fallar, dedicar, de cumplir con tu corazón, y te extrañé lo admito, y regresé. Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo, tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo, tú me haces falta, tú me haces falta. Por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir, tú me haces falta, desde el momento en que di contigo, tú me haces tanta falta, amor. No te prometí, nunca te prometí serte fiel, pero sí la aventura de amarte y sentirnos bien. No te prometí, nunca te prometí, nunca te prometí eternidad, pero que si volvías sería amor de verdad, y te extrañé lo admito, y regresé. Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo, tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo, tú me haces falta, tú me haces falta. Por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir, tú me haces falta. Mía, porque siempre te tuve en mis brazos, porque nunca te hablé de fracasos, lo que hice fue darte amor. Mía, aunque quieras negarlo, eres mía, tú que tenga mis manos vacías, procurando sentir tu calor. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida, y tú sabes bien que es así. Mía, porque yo te enseñé la poesía, que le enseñé la noche al día, entre sábanas llenas de amor. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Este es la original Megamezcla con Alex Sensation. con Alex Sensation. No llames amor a tu hipocresía, no me digas nada, el tanto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, esos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando, mi ardiente deseo y mi piel. Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como que no me trates como tú y que me ames como tú. Nunca amarás. Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel, pero no nos confundas cuando dije amarte a mi, yo no te prometí, nunca te prometí por temor. fallar, dedicarme a cumplir con tu corazón y te extrañé, lo admito. Y regresé. Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo, tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir. tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, sin ti las noches son un fantasma, tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo, tú me haces falta, amor. Alex, Sensation Nanana Yo no te prometí, nunca te prometí Pero sí la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí en la eternidad, pero que si volvía sería amor de verdad, y te extrañé, lo acuito, y regresé. Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo, tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo, tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido, tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo, tú me haces falta, tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo, tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo, tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido, tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo, tú me haces tanta falta amor. Mía, porque siempre te tuve en mis brazos, porque nunca te hablé de fracasos, lo que hice fue darte amor. Mía, porque quieras negarlo, eres mía, tú detengas mis manos vacías, procurando sentir tu calor. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel, lo bella que es la vida, y tú sabes bien que es así. La Mega Mezcla Mía, porque yo te enseñé la poesía, que le enseñé la noche al día, entre sábanas llenas de amor. Mía, aunque vueles muy alto, eres mía. Mía, aunque él tenga tu compañía. Mía, yo soy quien tiene tu corazón. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel, lo bella que es la vida, Mía, porque le mostré a tu piel, lo bella que es la vida.